A la población potosina y mucho menos a los padres de familia. El día de hoy nos han comunicado que se va a tomar el tema de lo que es la alimentación complementaria, pero nosotros vamos a lamentar que por culpa de este concejal no se va a dar a lo que es los estudiantes de los colegios particulares. La Junta Distrital de Padres de Familia ha trabajado durante varios meses y ustedes tienen conocimiento de aquello y los padres de familia también. Sin embargo, hemos visto que hay partidas presupuestarias que no se van a ejecutar en este año y nosotros veíamos que se podría dar a través de estos montos económicos a los colegios particulares y así llegábamos al total del estudiantado potosino. Sin embargo, el concejal ha dicho que no va a esto. Entonces nosotros lamentamos que sí se va a dar a los colegios fiscales, esperemos de que hoy se vaya a aprobar aquello. Pero de los colegios particulares, por culpa de este señor, el concejal Carmona, no va a llegar a darse a estos estudiantes. ¿Ahora qué estudiantes podrían estar asumiendo también ustedes, Giovanna? Nosotros en especial, yo quiero mencionar que el trabajo de nosotros en especial es con los colegios fiscales. Hemos entendido que los colegios particulares tienen una representación. Bueno, esperemos que esta representación también se pueda manifestar. Sin embargo, lo que nosotros hemos trabajado ha sido en especial con el dinero del desayuno escolar para los estudiantes. No hemos pedido otro recurso, es lo que les corresponde a nuestros hijos y por derecho tiene que llegarles a ellos.